Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Música Hoy los estamos saludando desde el municipio de Girardota, ubicado en el Valle de Aburrá. Aquí visitaremos a Marta Regina Moreira, y con ella hablaremos sobre algunas habilidades que ha desarrollado para ser feliz en su vida, mientras preparamos unos medallones de cerdo en una salsa bien especial que ella misma elabora. Música Yo quiero conocer qué beneficios ha traído en la vida de Marta al pensar de una forma creativa y positiva ante las dificultades. Doña Marta. Hola Sebastián. Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Está muy bonita. Muchas gracias. A ver, cuéntame entonces, ¿lista para que preparemos esto bien rico? Claro que sí, pero una cosita, nada de doña Marta, Marta Solita. Marta Solita. Listo. Ah, bueno Marta, entonces tú me dirás, ¿dónde vamos a cumplir esto? Al súper. Ah, bueno, entonces vamos o qué. Vamos. Oye, ¿y qué parque tan bonito, cierto? Precioso. Música Música Imagínate Marta que ella incluso, la raza del cerdo la ha mejorado a nivel mundial como para que no tenga tanta grasa. Pero a pesar de eso es bueno, entonces lo que tú dices, que nos fijemos muy bien en que la carne sea bien puntita, bien magra cuando la vamos a coger. Sí, porque de hecho, imagínate hacer unos medallones bien pulpos con una salsa muy natural y con mucha grasa, no, pues no cabe ahí. Claro, es cierto. Yo sé que nos va a quedar richísima la preparación, ¿cierto? Te vas a enamorar de esa preparación. Vamos a ver, ¿qué tal? Música Es muy importante que al escoger la carne de cerdo, cualquier tipo de carne, nosotros seleccionemos esa carne que sea pulpa, que sea magra. Me encanta la tranquilidad. De hecho, pues es un municipio muy lindo geográficamente y la vereda es preciosa también y su tranquilidad es única. ¿Cómo se llama esta vereda? La Palma. Ah, pero muy chévere, está como bien bonita, ¿cierto? Es preciosa, no, esto es un paraíso. Y tranquilo. No, así como la estás viendo, así como ves, permanece siempre. ¿Y desde hace cuánto estás viviendo aquí en Girardot? 17 años. Ya siempre, tiempito, ¿no? 17 años, antes vivía en Bello. Ajá. Y no, feliz en mi hogar, mi esposo, mis dos hijas y mi nieta en este momento. Ah, ¿tú vives entonces con ellas? Vivo con ellas. Ajá. Ah, bueno, muy rico. ¿Y cómo mantienen pues las relaciones entre ustedes? ¿Se las llevan bien? ¿Hay buena comunicación? Pues, como en toda familia, pero yo digo que mi familia es una familia modelo. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué dices que es una familia modelo? ¿Por qué? Porque hay muy buena comunicación, tanto las hijas, la niña pues es una bebé. Y mi esposo ni se diga, como con detallitos como cualquier familia, pero de hecho pues muy tolerantes. Y ante todo hay mucho diálogo, mucha conversación. Bueno, bienvenido y espero que te amañes. ¿Estás seguro que sí? Yo lo voy a pasar bien rico, está muy bonita. Bienvenido. Ay, muchas gracias. Bueno, Marta, entonces ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos para esta preparación? Bueno, tenemos la carne de cerdo, ajo, tomillo y el curry. Esto es curry. Curry, porque luego va al horno. Ah, súper bien. Y tenemos lo de la salsa que es apio, la zanahoria y el mango tome. Ah, bueno, entonces es bien fácil, ¿cierto? Súper fácil. Ah, bueno, entonces tú me dices, ¿por dónde empezamos? Lavándonos las manos y colocándonos al delantal. Ah, bueno, está muy bien. ¿Y si hay delantales? Sí. ¿Y a mí también? Claro, no falta. Ah, no, eso está muy bien. Ah, no, y el color está bien bonito y todo. Voy a estrenar delantal que me lo regalaron. Con un corazón, porque todo lo que hago lo hago con corazón. ¿Con mucho amor? Con mucho amor y también tiene la horma de Marta. Ah, perfecto. Entonces vamos a poner bastante amor pues a esto para que nos quede bien rico. Entonces ahora sí, quitarnos todo esto y a lavarnos las manos para empezar. A lavarnos las manos. Vamos pues. Yo hago esta preparación como muy especial. Entonces, ¿tú tiendes a hacer esto como muy a menudo o cómo es la cosa? Pues es que hoy es una ocasión diferente. No. Todos los días son especiales y no hay día diferente. O sea, acá en mi casa siempre les hago comidas diferentes, pero todos los días son especiales. Y así sabes, pues es una preparación bien sencillita, es una arepita pues, pero con bastante amor. Con amor y ya. Vamos poniendo así, preparación. Que se le va a usar un poquito en especial. La carne de cerdo es una carne muy gustosa que además tiene muy buen aporte de proteína y es bien importante que nosotros la cocinemos muy bien para evitar cualquier tipo de contaminación que nos pueda hacer daño. Entonces mientras la carne está en el horno vamos preparando la salsa. Sí. Entonces además de esto necesitamos algo más. Necesitamos sal, azúcar y vinagre. Vale. Entonces un tris de sal. Esto nos ayuda como a... A resaltar el sabor en la salsa. Porque lleva tres cucharadas de azúcar. Muy bien. Y un poquito de vinagre. Ah, listo. Por favor me colaboras en organizar el apio y yo te voy colaborando con la zanahoria. ¿Con la zanahoria? Sí. Perfecto. Pero entonces Marta, cuéntame cómo es eso que uno empieza entonces a trabajar con salsas o cómo fue que entonces empezaste con todo esto. De mi esposo estuvo incapacitado mucho tiempo. Porque se deslocó el hombro cuando eso él no era pues supervisor en la empresa ni nada de esto. Era un trabajador raso. Y lo mandaron casi cuatro meses para la casa. Sí. Y ya pues después de estar mi esposo tanto tiempo en la casa, nos dijeron, vea, vamos a hacer una eucaristía por lo económico, por la salud de su esposo. No teníamos sino la carne, un arroz para ofrecerle pues como al sacerdote que venía a oficiar la misa y la nevera ni salsa de tomate. Es importante ser creativa porque tiene uno la posibilidad de salir adelante donde sea, como sea y en ningún momento tenemos dificultades si tenemos esa capacidad de crear rapidito, así como me pasó con lo de las salsas. Entonces, ¿qué hiciste? No, tenía una cebolla de huevo, medio pimentón y medio pepino. Con esos tres ingredientes y finas especies como clavos y canela, me dio por hacer pues como la salsa para la carne y el padre me dijo, Matica, esta salsa donde la conseguiste, si yo, no padre, yo la hice. Todas las personas reaccionamos de una forma diferente ante las situaciones difíciles. Es importante que nosotros identifiquemos que los problemas merecen una importancia especial, donde no debemos maximizar esa importancia que los problemas tienen y tampoco darle menos de la que necesitan. Si nosotros logramos encontrar ese punto medio en donde podemos identificar qué es lo que podemos hacer verdaderamente ante las dificultades y cómo podemos responder a partir de nuestras capacidades, vamos a poder reaccionar de una forma mucho más tranquila y sobrellevar todas las dificultades de una forma mucho más fácil. Parece mentiras, pero no, 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 esto parece comprado y yo no he comprado, si el pepino, la cebolla y el pimentón, pero no la salsa. Voy muy lejos, gracias infinitas al señor, porque de hecho pues ya tengo registro en Vima para 14 de ellas, hay tres en proceso pues como de cuarentena, como se dice que es el proceso para que le puedan dar esta licencia y ahí vamos, ahí comenzó Salsas y Conservas Moreira. El azúcar. Pues ahora la ponemos a cocinar, ¿cierto? Esperamos a cocinar, esperamos a cocinar, esperamos a cocinar, esperamos a que esté al dente o como se dice, escaldada y luego le agregamos por último el vinagre, pero apenas esté bien, bien. Pensar de una forma creativa es una habilidad que nos va a permitir abordar la realidad de una forma diferente y también reconocer que nosotros somos capaces de hacer cosas que nosotros pensábamos que ni siquiera podíamos realizar ante situaciones particulares de la vida. Entonces mientras tanto preparamos como una ensaladita para acompañar. Para como acompañante la ensalada. Entonces si quieres que yo vaya organizando aquí la lechuga. Por favor. Yo voy partiendo el queso. Vale, y cuéntame una cosa, entonces en este momento estás produciendo pues salsas parejo y bastante pues a mucha gente o como es esto. No Sebastián, despacio porque es mejor la responsabilidad pues como no comprometerme en cosas tan grandes por la sencilla razón de que tengo pues un problema que se llama lupus, un problema de salud. Esto me agota, me cansa o me hincha mucho, pero no es ningún impedimento para yo hacer lo que hago. Como por decir algo, cumplir con ciertos contratos en supermercados de las alzas, de estar pues como pendiente de muchas otras cosas, no descuidando y siendo responsable con lo que tengo pues como el problema de salud, que es un problema, como se dice, problema de salud más no impedimento. El lupus es una enfermedad donde las defensas del cuerpo comienzan a atacar algunas partes como puede ser la piel, algunos órganos como los riñones, el corazón, los pulmones o por ejemplo las articulaciones. Eso hace que la persona tenga algunos síntomas específicos como puede ser dolores musculares, dolores articulares, sensación de fatiga o fiebre. Nosotros vemos algo bien bonito en Marta, es que ella reconoce algunas cosas en las cuales ella no puede excederse, pero también dice que la enfermedad no la limita para soñar y para querer hacer cosas grandes con su vida. O sea, es como entender pues que de alguna u otra manera eso puede hacer un poco más difícil el proceso y que no puedes de pronto hacer tantas cantidades de cosas como quisieras, pero que finalmente tampoco es un impedimento para soñar y para hacer y para hacer con calma, ¿cierto? Porque tampoco es llenarse de afán y de ambiciones, vamos juiciosos, con metas eso sí y con calma haciendo las cosas y con el amor que tú le pones siempre. Sí. Y yo creo que ya debe estar listo el cerdo que tenemos. Miremos, miremos Sebastián. Sí, yo ya lo veo listo. Ah, bueno, entonces saquémoslo. Sí, yo voy a ver que usted está muy bien. Uy, quedó precioso. ¿Cómo lo ves? Delicioso. Mira cómo quedó doradito. Decidir significa actuar para que las cosas pasen y no simplemente sentarnos a esperar a que todo llegue de una forma gratuita. Nosotros somos los que tenemos la capacidad de decidir en nuestras vidas y aprovechar todas las oportunidades que la vida nos brinda, identificar que muchas de ellas llegan una sola vez y no se repiten. Delicioso. Esperemos a ver si nos abre el día para que aprovechemos y caminemos para saber si nos baja este almuerzo. Ay, sí, nos vamos de caminar. ¿Listo? La distancia. Ya usted acostumbra salir a caminar o hacer actividad física. Sí, casi siempre, ya sea por la mañana o por la tarde. De hecho, pues le doy como, cuando no quiero ir a muy lejos, me pongo a caminar a darle vueltas a la cancha. Y ya pues hablando de lo de la cancha, te comento que apenas este año estoy haciendo participación de las señoras de la tercera edad. Tengo un grupo de la tercera edad al cual me lo uní hace poquito. Soy una, pues, una líder para ellas, porque llegué quedando, como dicen ellas, llegué en trastes quedando, no tenían líder, el cual pues estoy feliz de estar compartiendo con ellas, aprendiendo de cada una de ellas. Ah, pero qué rico. ¿Por qué? Porque no participaba con ellas por falta de tiempo y el día no me daba como cuando quería estar con ellas. Y este año ya me propuso y desde enero estoy con ellas. ¿Y dónde se reúnen? ¿A mí mismo en la cancha? Acá en la cancha. Y pasamos, e incluso les di pues como la forma de que vinieran acá a la casa por el uso del baño, o sea, como algo más cómodo para ellas porque ellas son señoras muy mayores. Claro, pero entonces mira qué rico porque estás entonces compartiendo con ellas y también pues como brindando el espacio para que ellas se sientan cómodas. Brindándoles espacio y algo más, lo que ellas necesiten para que ellas estén cómodas. ¿Y estás contenta en el grupo? Estoy feliz, feliz, feliz. Participar en el grupo de la tercera edad le aporta elementos muy valiosos en la vida a Marta, ya que no solamente esto le permite a ella como identificar y validar sus conocimientos con otras personas, sino que es un espacio ameno y divertido en el que ella puede compartir, puede reírse, puede aprender de las experiencias que tienen los otros y disfrutar la vida de una forma diferente. ¿Cuál crees que es la clave como para llevársela tan bien en el grupo y para que las cosas fluyan y para que puedan pasar tan rico? Pues yo no lo pienso, yo lo digo. Primero que todo, amarse a uno mismo y tener el respeto por uno mismo para poder pues como que todo el mundo sea feliz y cada una de las personas tuvieran estas dos cosas en cuenta, no habría gente triste, malgeneada, hasta estresadas. Y todos nos podemos estresar y todos pensamos pues como que tal cosa, preocupaciones acá o va o bien. Para relacionarnos bien con nosotros es importante relacionarnos bien con nosotros mismos. Si nosotros nos queremos, si nosotros nos amamos, vamos a irradiar ese amor propio a los demás. Nos van a regalar la agüita, la gente es muy querida por aquí, Sebastián. Sí. Buenas. Buenas. Buenos días. ¿Cómo está? Bien usted. Pues muy bien, es que estamos caminando y se nos acabó el agüita, si de pronto nos puede regalar un poquito, por favor. Sí. Mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Ay, tan querida. Ay, tan querida porque está un poquito al clima. Ay, muchas gracias. Ay, tan querida. A él no le caen los hielitos. Vea que apenas lo estoy mojando. No, antes muchísimas gracias. Mucho gusto. Que esté muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Patricia. Ay, Patricia, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias a los míos. Me encanta salir a caminar por recibir el aire fresco, por salud, por tranquilidad, porque ese es como mi espacio de tranquilidad. Cuando quiero estar tranquila, salgo a caminar y es un relajante para mí salir a cualquier hora, ya sea por la mañana o por la tarde. Y mira que si uno quiere entregarle cosas bonitas a los demás y cosas que puedan ser bien útiles para ellos, a eso tenemos que trabajar nosotros, mucho nosotros mismos, ¿cierto? Queréndonos bastante, dedicándonos tiempo, tiempo así como esto que estamos dedicando en este momento, en esta caminada. Así cuando nosotros nos dedicamos tiempo a nosotros mismos, esto se va a ver reflejado en el trato que le vamos a dar a los demás, ¿cierto? Y además que eso nos ayuda también para poder disfrutar, para poder relajarnos, para poder recargarnos de energía. Y eso sin duda se refleja en el trato y en la forma en que nos relacionamos con nosotros. Así es. Es que de hecho, pues, si vos tratas bien a los vecinos, saludas a todo el que llega, el que sube, el que baja, el que viene, siempre vas a tener un día lindo y todos los días van a ser lindos porque vas a ser siempre así. Yo me saludo cuando dedico tiempo para mi bienestar y mi tranquilidad. Y mira que finalmente termina haciéndose un ciclo muy bonito porque uno se dedica tiempo para uno mismo, comparte con los demás y al compartir con los demás también está aprendiendo, ¿cierto? Sí. Porque está recogiendo todas esas enseñanzas y todas esas vivencias bonitas que tienen nosotros en las que nosotros podemos retomar cosas importantes para nuestras vidas. Así es, Sebastián. Siempre es así. O sea, primero, primero que todo, la persona, lo que es uno como persona y así le puedes brindar. Si tú te quieres, tú le brindas lo mejor a tu familia. No solamente a tus amigos, a tu familia lejana, sino a tu familia de casa, de hogar. Te sientes súper. Al estar bien con ellos, estás bien con todo el mundo. Desde acá ya volteamos y bajamos. Llegamos a la cara. Mira qué tan fácil fue la vuelta. Y terminamos la vuelta bien rica. Nosotros ya sacamos. Ah, ah, ah. Música Entonces, siempre hay que poner como ese amor, ¿cierto? Así como el amor que ahorita pusimos en la preparación, ese amor que ponemos en nuestra vida, en lo que hacemos, en el día a día, en cada una de esas actividades, en la forma en que nos relacionamos con nosotros, ¿cierto? Ese amor está para compartirlo y para hacernos la vida más fácil. Siempre. Yo con Marta aprendí que los momentos difíciles son oportunidades grandiosas en la vida para crecer y para darle un cambio positivo a nuestra vida. Si nosotros nos lo proponemos. Música 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 Música